Una martina, mi solasador, o vela chao, vela chao, vela chao, 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 una martina, mi solasador, el otro, el invasor. Un partillano, un partillano, todo mi día, o vela chao, vela chao, 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 un partillano, un partillano, que me siento de morir. Un partillano, un partillano, que me siento de morir. Un partillano, un partillano, que me siento de morir. Un partillano, un partillano, que me siento de morir.